La Revista TV Queremos presentar un nuevo concepto para nuestros adultos mayores en una institución que ya conocemos, Hogar Santísima Trinidad. Nos acompaña Gastón, bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir. Agradecidos de encontrarnos nuevamente. Ahora con todos estos protocolos, con barbijo, protegiendo a la comunidad. La realidad es que hoy cambiamos el concepto, seguimos siendo de puertas abiertas, seguimos tratando de integrar a la familia y por eso pasa a ver otro modelo. También agradecidos con el plan de vacunación que hoy nos permite tener todos los hogares con las dos dosis y estar protegidos, que era súper importante. Estamos hoy trabajando para este nuevo concepto, que es tratar de poder llegar a la familia nuevamente, que significa tener parque, tener un espacio al aire libre, que nos permita en un corto plazo poder reencontrarnos familia-hogar. Nosotros siempre trabajamos en ese concepto y hoy lo reforzamos desde este lado. Les traemos este nuevo proyecto, que es Andrade 1143, que es un hogar residencial. Nos pasamos a esta modalidad de residencial, para estar más cerca del abuelo, del internado y para estar más cerca de la familia, que podamos trabajar más en conjunto. Porque para nosotros la calidad de vida es lo más importante que tenemos como proyecto. Entonces rediseñamos el modelo de lo que eran las instituciones y hoy pasamos a esto que es aire libre, parque y actividades. Tratar de volver a eso. Un nuevo concepto entonces para el hogar Santísima Trinidad, con un espacio realmente espectacular para que haya otra conexión con nuestros adultos mayores y la familia. Vamos a invitar a todos a que puedan hacer su consulta a través de las redes sociales y el teléfono que figura en pantalla. Sí, nosotros estamos siempre dispuestos a recibir todas las llamadas y consultas que sean necesarias. Estamos 24-7, pueden llamarnos cuando quieran. Tienen los teléfonos de consulta, tienen el Facebook y tienen el WhatsApp para comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto recibirlos. Agradecidos otra vez de poder encontrarnos, porque ni siquiera podíamos llegar a tener una entrevista con los protocolos que nos tenían asignados, así que súper agradecidos. ¡Gracias!